Galilea Montijo, la famosa conductora del matutino de Televisa, en los últimos meses ha tenido fuertes y grandes polémicas. Medios de comunicación aseguran que Fernando Reina, actual esposo de Gali, ya ni siquiera vive con ella. Desde que se dijo que había una supuesta aventura con Maca Carriado, muchos empezaron a preguntarse por qué Fernando Reina no salía a apoyar a su mujer. Gali le estaba pasando muy mal desde que se empezaron a decir tantos chismes de ella y de su amistad con Inés Gómez Montt. Ahora el periodista de espectáculos Jorge Carvajal dijo que ambos están viviendo en casas separadas. Este rumor se alimentó muchísimo más cuando en eventos muy importantes para Gali, Fernando Reina ni sus luces. Esta no es la primera vez que Galilea se mete en escándalos de este tipo. Y es que últimamente su imagen, vaya que ha estado por los suelos. Otra de las cosas que también se asegura es cierto, es que al parecer Galilea ya estaría hasta la coronilla de mantener a Fernando Reina. Varios usuarios en redes sociales han dado a conocer su opinión, asegurando que Gali vale muchísimo más y no debería de estar ahí pendiente de lo que Fernando le diga que haga. Con sus propias palabras varios usuarios escribieron, Galilea eres una mujer hermosa, profesional y bien trabajadora. No tienes por qué mantener a nadie y mucho menos que te controlen tu dinero. Si Galilea trabaja y gana más que su esposo, que ella se dé gusto comprando lo que quiera. Fernando no tiene por qué manejarle su dinero y tampoco tiene por qué meterse con ella. Ella es la que está trabajando. Para las personas que todavía no lo saben, también se ha mencionado muchísimo que Galilea Montijo está a nada de dejar el matutino de Televisa Hoy. Al parecer este año 2022, Galilea dejará el programa para irse a trabajar a Estados Unidos. Algunos medios mencionan que Gali desea retomar su carrera como actriz, aunque hasta este momento Galilea no ha mencionado, ni confirmado, ni negado nada. Pero al parecer el programa Hoy no la quiere dejar ir, sean peras o sean manzanas, como sea su actitud. Y a pesar de tantos escándalos, Galilea es una de las favoritas del público. A lo largo de los años, ella se ha podido ganar el corazón de todos y cada uno de nosotros. Ella tiene una enorme carisma, gigantesca personalidad, belleza, ingenio y muchas características más. Por esta razón dicen que a pesar de los años, Galilea sigue muy vigente en el matutino de Televisa. Además, por aquí y por allá se ha dicho que Galilea gana una millonada únicamente por este programa. Varios medios afirman que la fortuna de Gali asciende a los 80 millones de pesos. Esta fortuna es la que al parecer Galilea estaría compartiendo con su esposo Fernando Reina. Esto fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.